Agentes del organismo de investigación judicial destacados en la oficina regional de OSA detuvieron la mañana del viernes 16 de septiembre de este año en el sector de Ciudad Cortés en OSA a un sujeto de apellido Mavisca Césped de 41 años de edad, quien contaba con una orden de captura activa. De acuerdo con el reporte de los investigadores, el juzgado penal del segundo circuito judicial giró una orden de captura contra este masculino, ya que era requerido por el delito de abuso sexual contra persona menor de edad, por lo que fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión. Luego de varias diligencias policiales, a eso de las ocho de la mañana del viernes se logró la detención de este individuo en vía pública en el centro de ese distrito. Finalmente, el detenido quedó a las órdenes de la autoridad que lo requería para lo correspondiente.